¡Ya apúrense! ¡Vámonos! Unidos y más, sembrando otro horizonte Yo creo en ti, yo creo en mí Juntos lo haremos diferente Ir en armonía y equidad Pintarte mil colores la libertad Imagina, imagínate Un país que crece diferente Sin racismo ni discriminación Solo tú lo puedes cambiar Lo puedo cambiar Tú puedes cambiar Yo quiero cambiar Veja, veja los prejuicios Vive, vive la diversidad cultural Veja, veja los prejuicios Vive, vive la diversidad cultural Podemos cambiar Podemos cambiar Unidos y más, sembrando otro horizonte Yo creo en ti, yo creo en mí Juntos lo haremos diferente Ir en armonía y equidad Pintarte mil colores la libertad Imagina, imagínate Un país que crece diferente Sin racismo ni discriminación Solo tú lo haremos diferente Solo tú lo puedes cambiar Lo puedo cambiar Tú puedes cambiar Yo quiero cambiar Veja, veja los prejuicios Vive, vive la diversidad cultural Veja, veja los prejuicios Vive, vive la diversidad cultural Ah, 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 ah Puedes cambiar, lo puedo cambiar Tú puedes cambiar, yo quiero cambiar Reca, reca los prejuicios, vive, vive la diversidad cultural Reca, reca los prejuicios, vive, vive la diversidad cultural Reca, reca los prejuicios, vive la diversidad cultural Reca, reca los prejuicios